Saludos amigos y amigas, acá es Chiletón reportándose desde la oficina central de Chiletón Un gran saludo a toda la comunidad de Chiletón y a todas las personas que están viendo este video Les recomiendo que se suscriban a mi canal de Youtube Chiletón TV Y cooperen, ayudennos dándonos un like Si ustedes hacen eso, nosotros vamos a poder subir más contenido, más ideas, más proyectos Ahora los dejamos invitados a ver una batalla de Freestyle, de Malaleche y de Jorge MC Así que suscríbanse y denle like Chiletón Ok, tú sabes para que yo soy tu sensei, te piso a ti y también piso el 666 Tú no tienes reunonas que tu rap pues toma, a mí tienes que ponerme una corona ya que soy tu rey Tu rey, se cree el sensei, se queda en mi examen, pero hoy día te estoy pegando palos me dicen bambanes Le estoy ganando hoy día a mi hermano, te pego palos como bamban y te acaeceo como bamban samorano Te dicen que es bamban, pero la verdad tengo pa' rafada y te pego más patadas que Jackie Chan Rapper como tú, quieren rapear pero no dan, tú eres una lagartija, yo soy un caimán Yo soy un caimán, yo soy un caimán Bombas que bonitas, chileno, yo vegetario como a Juan Yo estoy haciendo el kick cover freestyle Y tu hermana está más abierta que Jordan en el fly Rapper, con la rima no me alcanza ni casi Sigo improvisando la verdad, sigo improvisando yo sí Con la rima básica tú me ganas, pero no hablemos de la hermana que la tuya es tan pelada que le dicen nazi Me parece nazi, me parece lo peor, la tuya es tan pelada que le dicen Toretto, también transportador Yo traigo el kick cover, siempre traigo mi energía, pa' que combo pego, combo poesía, como Nicanor Como Nicanor, poesía, también pega combo Pero toda esa frase con inteligencia te la respondo, yo la hago impresionante Yo soy como Mesa Medali y este rapper aquí me cuelga los guantes Me cuelga los guantes, de verdad, subo como espuma Yo sería peso pluma, yo sería peso pesado si estamos en el ring Te gano aquí y te humillo siempre en el carril ¿Qué? Ya, te humillo en el carril, en el riel Pero a diferencia de ti, yo estoy soltado a nivel Este rapper se la escribe en el papel, yo tengo nivel Como Miguel Ángel pintando con el pincel Pero eres demasiado malo, este pinta y es más feo que Frida Kahlo Yo entrego el kick cover, el arte, te lo regalo Y siempre los escalones, los escalos Con esta rima te dejo moraleja, habla de Frida Kahlo es tu mamá Mírate la ceja, la tan teniendo con tu rap y no hay debate Vos te sacáis las cejas con alicates Es de verdad lo que yo tiro siempre con actitud Que me lo dice alguien que no conoce el champú Estas raperas no dan, Jorge en sí, alias El Orangután Yo voy a salir El Orangután, pero rapes como tú lo dan Entonces por favor chiquillos y chiquillas No coman chocolate porque les salen espinillas Lo que tira mi pana, tengo espinillas pero igual en el metro se me pela la hermana Es verdad lo que tiro de verdad no he escrito Y para el neto le sacaste el polerón a tu abuelito Lo que tira mi pana, tengo espinillas pero igual en el metro se me pela la hermana Pero con el mío te compras de una mansión Te compras de una mansión, yo esto es hip hop Tengo el rap, mi hermano, nunca estoy en esto Tengo esquiles, siempre represento a Chile Y mis esquiles son como misiles de una black hole De una black hole, son misiles, ve y dile Que cuando rabeas conmigo a ti te da thriller Tú sabes la verdad que tengo el vino en los barriles Cuando rabeo en el freestyle me dicen killer Tengo el rap, mi hermano, pero esto es un asalto Yo el arte en la calle siempre reparto Pa' que entiendas, compa, y te dejo con infarto Thriller, no me caigo si voy pa' atrás Lo Michael Jackson Lo Michael Jackson te va pa' atrás aquí Déjame comentarte que eres rap aquí, yo soy tu papi Tú te vas pa' atrás tirándome balas a ti Y yo me voy pa' atrás esquivándote las balas como Matrix Las balas como Matrix, las balas como Matrix Este es la universidad, quería estudiar gratis El loco quería estudiar gratis Y te compró ese polerón tu papá y hasta los hash papi Bueno chiquillos, hay que decirles muchas gracias a todos por escuchar Esta es la parte de la que el público aplaude Muchas gracias de verdad por compartir el espacio Gracias al hermano Muchas gracias al hermano que está haciendo esto de juntar varios géneros Y gracias de verdad por hacer esto de juntar varios estilos juntos Porque eso es la música hermano, eso es hermandad, eso es unión Y así se hace que la industria y todas las cosas así sigan subiendo hermano Si alguien, altas personas como él hicieran esto mismo Nos juntaríamos todos y rap, rellotón La música no tiene nombre, no La música no tiene nombre Y por eso ahora se están haciendo altos estilos Así que felicito a Desafíos Music, hermano Que estoy poniendo algo que antes no se había visto aquí Así que bacán los cabros brother y bacán el mar a leche Que es mi compañero de Vegas, te ponemos Chau hermano, bendiciones Y que me haya ganado de éxito Chau hermano Chau 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 concluded Gracias por ver el video.